Hola Bea, ¿qué tal? Hola, hola. Espera que no te hago caso porque es que estoy súper enganchada al móvil. ¡Oh, Dios mío, no puedo! ¿Y eso? ¿Qué pasa si te vas a hacer? Es que, mira, si te vas a hacer 5, 5, 5, 7, te haces miembro del concepto. Es por solo 30 centímetros por el maje, tienes los mejores juegos que te vas a hacer. Son las cosas para tu móvil. ¿Cómo repites qué quieres hacer? Alta al 5, 5, 5, 7. A ver, al 5, 5, 5, 7, ¿no? Sí, enseguida recibes un mensaje. Primer plano. Lo que tienes que apuntar, coño, ya, ¿no? No puedo, no puedo, no te está. No puedo, no puedo. Cone, a ver, alta. Plaqueta. Es que... Plaqueta. Ya está escrito, yo tengo que escribirlo. Es que yo, esto, como no se abre. No, se ve como se escribe. No se abre. Se ve como se escribe. No se abre. Se escribe con los números. Ah, coño, no se abre. Es tagging, ¿no? Sí, es tagging. Es que ahora somos modernos que no es la tele. Alta... A ver, repíteme, vea lo que tengo que hacer. Alta al 5, 5, 5, 7. Vale, sigue sin leerse alto. Bien. Mira, mira. Al 5, 5, 5, 7. ¡Pi, pi! El servicio es súper, me va rápido. Joder. Ya, no puedo ir a gafas y que te conviertes en vieja. Y el Sony. Yo estoy súper limpio. Claro, y cualquier tono, los tonos de moda. Mira. Tenía tanto. Que la... Ay, me llaman. Espera, chao. Bea. No te vicies, verás, amigos. No te vicies. No te vicies. No te vicies. No te vicies. No te vicies.